En San Luis Potosí, el sufrimiento atormenta a una madre que vio morir dos veces a su hija. La familia de la pequeña Camila denuncia negligencia médica y exige, por supuesto, justicia. Se una semana, Camila Roxana, habitante de la comunidad Lerraduna en Villa Ramos, San Luis Potosí, y con apenas tres años de edad, enfermó del estómago. Su condición fue empeorando luego de pasar por varias consultas particulares y no haber mejoría. La noche del 18 de agosto, su madre decidió ingresarla al Hospital Comunitario del municipio vecino en Salinas, donde la dieron por muerta. Mary Jane asegura que el médico encargado de atender a su hija nunca mostró interés por la salud del infante y lo acusó de maltratos al no permitir que se despidiera de Camila. Fue en la noche cuando me la ingresaron, fue como a las 10 y media, y ya para las 12 y media ya me la habían dado por muerta. Corría a abrazar a la niña, pero ella ya me le habían quitado el oxígeno, ya me le habían quitado el suero, con el suero no duró más de 15 minutos puesto. Entonces el doctor me saca y me dice que ya la deje descansar, me la quita y me saca para un cuarto y me la encierra. Fueron las abuelas de la menor quienes durante el velorio se percataron que Camila aún respiraba y se movía. Que la miraban, porque ella sus ojitos no los tenía cerrados, su carita ella la tenía como ella era, o sea, sus manos, todo. Ya le puse un espejo en su naricita y sí, sí, lo empañaba, muy poco, pero lo empañaba. Y ya le hablaban a la enfermera para salir de esa duda. Y sí, la enfermera dijo que tenía 96 de pulso. Tras sacarla del féretro pidieron una ambulancia para trasladarla al hospital central de la capital, pero como tardaba mucho, decidieron acercarla hasta encontrarse con la unidad de emergencia. Ahí la ingresamos a la de esta ambulancia y ella todavía tenía 35 de pulso, pero ahí fue donde ya realmente murió en la ambulancia. Las autoridades ya tomaron conocimiento de esta muerte e indagan una posible negligencia médica, así como la responsabilidad de autoridades y personal de la funeraria. Estamos definiendo algunas líneas de investigación, esto también en relación al actuar de los médicos, de los servicios funerarios, de los ayuntamientos, tanto de Villa de Ramos como de Salinas, y también de otros particulares que intervinieron en el evento. Yo quiero justicia para mi niña, yo sí quiero justicia para Camila. Camila Roxana fue sepultada con una segunda acta de defunción, señalando muerte cerebral como causa del fallecimiento, al permanecer más de cinco horas dentro de su ataúd. Para Imagen, Omar Hernández.